Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos con lo que sucedió anoche en la versión 73 del Campeonato de Béisbol Mayor dedicado este año a Eduardo de Bello. Herrera consiguió victoria sobre Chiriquí, categórica. 14 carreras por 5 en encuentros disputados en el Estadio Roscarú de la capital panameña. 17 inatrapables conectaron los herreranos. Anthony Díaz encabezó la ofensiva de Herrera con 3 enfadadas en 6 turnos con 2 carreras anotadas, triple cuadrangular y carrera empujada. Rubén Almanza también aportó la victoria con 3 indiscutibles en 5 viajes al plato, carrera anotada y 2 carreras impulsadas. Plinio Vega, el avidor, se llevó la victoria, trabajó 5 entradas y 2 tercios sólidas de 4 carreras, 3 de ellas fueron limpias, reconectaron 10 inatrapables, volvió a 1 y ponchó a 2. Herrera anotó 3 carreras en el tercero y cuarto tramo y 4 más en el séptimo episodio. Vamos con resultados completos. De ayer reiteramos la victoria de Herrera sobre Chiriquí. Bocas superó para Maestres 2 carreras por 1 en este juego. Sergio Araúz conectó su imparable número 600 en su carrera. Colón le ganó por abultamiento de carreras a Veraguas, 12 por 1 en 7 entradas. Y Cocle superó a Los Santos 6 carreras por 2. Vamos con la tabla de posiciones. Chiriquí y Metro amanecieron empatados con marca de 10-4. Herrera tiene marca de 9 victorias, 5 derrotas. Panamá Oeste tiene marca de 8-5. Bocas de Toro, 7 victorias, 8 derrotas. Cocle y Colón, 6-8. Los Santos con 4-10. Y Veraguas, 3 victorias y 11 derrotas. Partidos para hoy. Todos a partir de las 7 de la noche. Herrera, Chiriquí en el estadio Rod Carud. Bocas Oeste en el Justino Salinas. Veraguas, Colón una vez más en el Roberto Mariano Bula. Y Los Santos, Cocle en el estadio Ramón Cantera de la ciudad de Aguadulce. Los Orioles de Baltimore mantuvieron su condición de invicto. Únicos en la temporada en el béisbol de las grandes ligas. Baltimore superó a los Medias Rojas de Boston en el debut en su estadio, el Fenwick Park. Vamos con los detalles. Primer partido de la temporada en Fenwick Park de Boston. Homenaje a David Ortiz, su hermosa hija, cantó el himno nacional de los Estados Unidos. Y de igual manera se contó con la presencia de grandes figuras de varios deportes de Boston. En el primer episodio, el Big Papi, David Ortiz. Ligón doble productor de carrera, la puso contra el monstruo verde. Boston tomó la ventaja de dos carreras a cero. Vamos al tercer episodio con la casa llena Chris Davis. Ligón sencillo al centerfield que trajo dos carreras para los Orioles que se acercaron en la pizarra. Ahora perdían tres carreras por dos. En esa misma entrada, Mark Trumbo ante el izquierdo, David Price, con dos a bordo, conecta cuadrangular de tres carreras para voltear la pizarra y darle una cómoda ventaja a su equipo. Primer buena cerca para Trumbo en lo que va de campaña. Ya en el noveno inning, Chris Davis la votó de cuadrangular su tercero del año en total. Se fue de 5-2 con cuadrangular y cinco carreras empujadas. Baltimore sigue invicto en seis presentaciones. Boston, con su derrota, dejó su marca en tres victorias en seis compromisos. Bien, con dos partidos, hoy sigue la actividad de la Liga de Campeones de la UEFA. Hoy se conocerán los primeros dos semifinalistas de este torneo. Vamos con los detalles. El Real Madrid, al igual que su afición, espera por la remontada en el Santiago Bernabéu. Hoy el conjunto merengue enfrentará al Guasburgo de Alemania por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. La pasada semana en la ida, la escuadra teutona se llevó la victoria por dos goles a cero, resultado inesperado para los dirigidos por el francés Zinedine Zidane. Tras la victoria en el Clásico del Fútbol Español ante el Barcelona, el elenco blanco llegó inspirado a tierras alemanas, pero la historia fue otra. Hoy tienen la obligación de salvar una temporada que ha tenido pocas cosas que destacar. Sabemos que nosotros si queremos más oportunidades, tenemos que mantener la portería a cero. Los jugadores saben, sabemos todos, estamos 2-0, pero luego sobre todo lo que tenemos que hacer nosotros es jugar al fútbol. Jugar juntos cuando atacamos y cuando defendemos, tenemos que estar juntos y tener mucha concentración, entrar en el juego con cabeza fría. Bien, interesante entonces, a ver qué pasa con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Mis amigos, con esta información llegamos a la parte final de los deportes.